Hay distintas maneras de tocar la maraca. Para el material en el tambor mayor o alegre, como se llama, es muy preferible o es recomendable siempre es el cuero de venado, pero venado hembra. La maraca se elabora o se fabrica con un material llamarse totumo, y ahí se le pone lo que llama uno mango, como si nosotros aquí a la maraca le echamos una semilla especial. La gaita hembra tiene cinco orificios, es por el sistema de las melodías, pero entonces la gaita macho lleva dos orificios. Siempre es preferible de los dos orificios que lleva la gaita macho de taparle uno, para taparle uno, porque como ese es un marcante, esa es la que le va marcando a la gaita hembra. Candelaria, candelaria vida mía, candelaria, candelaria, candelaria vida mía. Ese es porro cantado, ahora una puya. ¡Voy a hacer un beso completo! ¡Voy a hacer un beso completo! ¡Voy a hacer un beso completo! ¡Con todito mi talento! ¡La muerte de Toño Fernández! ¡Pono el mundo en movimiento! ¡Ay, ay, déjela que llore! ¡Ay, ay, ay, déjela llorando! La gaita es un instrumento musical hecho del cardón el carbón la pluma de pato pero que en un momento dado cuando se juntan con la cera hacen una estructura que permite que salga de ella la música más melodiosa que hemos podido conocer en el mundo identifica a nuestra raza Una gaita es un instrumento que prolonga el alma del hombre da melodía da ritmo y en consecuencia identifica como anteriormente lo habíamos dicho la música de nuestro pueblo Algunos puristas del tema aducen que en los conjuntos y la música original de gaita no se tocaba tambora y que paradójicamente fueron unos clásicos del género como los gaiteros de San Jacinto quienes cometieron aquel sacrilegio lo que hoy es ortodoxia Primero sepamos que sus fortalezas vienen de los antepasados enúes y se proyectan hasta este mismísimo siglo Arte y folclor se han debatido siempre en las disyuntivas intermitentes de todo cuanto aspira a perdurar Sin escapar a este sino la música de gaita y sus cultores están inmersos en más de una coyuntura polémica Tradición a ultranza o modernización y fusiones es un aire jubiloso o melancólico Veamos algo de ello mientras se constata una certeza El innegable encanto de la música de gaita en las noches de la sabana caribe Hay un festival anual de gaitas en ovejas que tiene renombre nacional ¿Qué ha significado el festival para la música? Los creadores y compositores los ejecutantes y los grupos de gaita de la región La gaita se murió un tiempo en el año 60 se prendió la gaita aquí en toda la región esta y nadie tocaba gaita porque eso se murió eso se prendió desde el año 55 al 85 la gaita se prendió Una cosa es segura la música de gaita no morirá pero ¿Qué le espera en estos tiempos de modernidad y globalización? Los instrumentos musicales precolombinos estaban revestidos de un carácter mágico religioso Trataban de imitar con sus sonidos las voces naturales de los animales a los que consideraban intercesores de los dioses tanto el croar de la rana como el rugir del jaguar eran transportados al orificio de los instrumentos de viento que respondían al sonido del intérprete cuando Antonio Fernández él improvisaba componía cantaba coplas era un gran depositario de la herencia española hasta el grado de que en Europa cuando llegamos a España los musicólogos españoles los literatos españoles se quedaban sorprendidos de la maestría con que él manejaba la improvisación de una décima y es que cuando estábamos en Francia vivíamos en el barrio latino y Juancho Lara salió del barrio y se sintió perdido pues naturalmente ellos no sabían ni leer ni escribir y menos entender el francés ni nada y se paró en una esquina y entonces se quitaba el sombrero y decía yo soy de Delia Zapata como extendía el sombrero la gente le echaba francos en el sombrero cuando nos dimos cuenta de que él no aparecía mandamos a los muchachos del grupo a los más jóvenes a que fueran a buscarlos hasta que lo encontraron bueno muy emocionado y apenas llegó donde estaba yo me abrazaba y me decía fíjese Yeyita apenas decía que yo era suyo enseguida me daban francos para la gallina para los pollos para la gallina para los pollos para la gallina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!